El regreso de las elementales Tras derrotar al diabólico Dr. Tadeusz Black y enviarlo a las cavernas profundas para que no volviera jamás, Eli Shane y su banda creyeron que la batalla había terminado. Pero los valientes héroes casi no tuvieron tiempo de respirar. Antes de que un enemigo amenazara a Bajoterra, era Goon, una babosa malvada con poderes de control mental. Eli y la banda de Shane vencieron a sus enemigos y liberaron a Dark Slinger de la esclavitud del malvado Goon. Goon perdió un lacayo y la banda de Shane ganó un aliado, Junjay, El misterioso lanzador de las cavernas del este. Así es, niños, como sucedieron las últimas aventuras en Bajoterra de los grandes héroes. ¿Quieren crecer y convertirse en lanzadores de babosas? Bueno, van a necesitar valor. ¿Ustedes tienen valor? ¿Determinación? ¿Y pasión para eso? Bueno, es una vida difícil, pero emocionante. Estoy seguro de que la banda de Shane está haciendo algo que les va a hacer explotar los ojos. No puedes hacer esto, Max Jackson. Es la última vez que te lo permitiré. Yo haré lo que me plazca. No. Eli. ¿Papá? Debes reunir a las cinco elementales. ¿Qué fue eso? ¡Bajoterra! ¡Bajoterra! Estoy bien, chicos. Fue solo un sueño. Estoy bien. ¿No podías dormir, Eli? Ah, no. La televisión estaba muy fuerte. He soñado con fuego y destrucción. Las cavernas en caos bajo la sombra de Gun. Y una garra monstruosa que... ¿Una garra? Yo tuve el mismo sueño. Temo que fue más una premonición que un sueño. Saoma. Bueno, sea como sea, no voy a volver a dormir pensando en Gun. Y la forma de limpiar mi mente es... Haciendo un duelo temprano. ¿Quieres divertirte? Estoy listo para mejorar mi habilidad siempre. Zunbei. Hoichi. ¡Excelente! ¿Comenzamos? En un minuto. ¡Despierten, amiguitas! Bien hecho, Jules. Ok. Ya vámonos, chicas. Empecemos. Estamos listos. ¡Duelo! 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 Hola. Gracias por un refrescante duelo. Y parece sentirte mejor después de estar controlado por Goon Sí, y voy a usar todas mis habilidades para compensarte por liberarme del cautiverio de Goon Aún no entiendo cómo controlas a tus babosas con ese babosa fu Bueno, no he hecho más que practicar desde que era un niño ¡Es fuego! ¡Esa era una, carnero! Ya, tranquilo, sígueme ¿Sabes qué tipo de babosa se lanza solo por el sonido? ¡Guau! ¡Vamos, masa! ¡Oh! ¿Así que quieres jugar sucio, eh? Bueno, no deberías olvidar que los topos vivimos en la suciedad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Buen golpe! ¡Y apestosa, toma la delantera! Todavía puedes ganar, amiguito Oye, ¿qué es eso? Es una carrera proto-Fórmula 1 Eso no lo puedo entender ¡Es asombroso! Las babosas usan cascos que reciben señales transmitidas por las lanzadoras ¡Ya me vas! Eli, disculpa, sí entiendo lo que hacen Lo que no logro entender es por qué ¿Por qué qué? ¿Por qué jugar solo por diversión? ¿Acaso no deberían entrenar más? Espera, ¿nunca jugaste a algo? ¿Ni siquiera de niño? Yo nací para ser el gran protector de mis cavernas Y es un honor con muchos beneficios Como no necesitar lanzadoras modificadas Ni tecnología para controlar a mis babosas Oye, pero no es correcto Disculpa pronto Realizaré el mantenimiento de tu mechabestia por una semana Oh, no, no, no Yo insisto Mejor dos semanas ¿Qué está pasando? Las babosas se vuelven malvadas ¡Tornado! ¡Cúralo, Doc! ¡No funcionó! ¡Alto! Si algunas babosas de aquí se volvieron malvadas ¿Qué pasa con las que están todavía? ¡En la casa! Las Bubaleone, Tlatulorincas, Overbox, Silidenas y Tornados han cambiado Esto es malo Esto es muy malo Sigue sin funcionar ¿Qué está pasando? Oh, no Miren La caverna Campo Eólico fue invadida Ese lugar se abastece de Overbox y de Tornados Es un buen lugar para empezar a investigar qué pasó ¡Vamos a cabalgar! ¡Vámonos! Bueno, hoy el día no puede complicarse más ¡El Clan Sombra! Yo no lo entendí bien Dice que debemos irnos ahora A una aldea del Clan Sombra cerca de la Cuenca Xanadu ¿Entiendes al Clan Sombra? Por supuesto, tú entiendes su lenguaje ¿La Cuenca Xanadu? Nos llevará días llegar allí en Mecas No podemos ir Todas nuestras babosas aéreas son malvadas ahora Y nosotros íbamos... Cuando oigas el mensaje Creo que vas a cambiar de opinión ¿Mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje de tu padre Si el glifo brilla, llama al hijo Eso es lo que dijo Wilshane ¿Qué? ¿Mi padre dijo eso? Tenemos poco tiempo Debes venir con nosotros ¡Vamos, banda de Shane! ¿Junjay? ¿Vienes? Será un honor para mí acompañarlos ¿Y cómo llegaremos ahí? ¿Qué dijo Eli? Creo que... Dijo que esto va a doler ¡Oh, por favor! ¡Qué gran día! ¡Oh, por favor! ¡Ay! Mi cerebro Creo que mi estómago está al revés Me tragué mis cerebros Y mis estómagos no los digieren muy bien Oh, disculpen. ¿Estás bien? Sí, lo estaré en un momento. Ningún entrenamiento conocido te prepara para esto. Y, chicos, perdonen mis gritos. Todas las babosas se están transformando en malvadas. ¿Y cuál es el mensaje de mi padre? No, no, no. ¿Una babosa? ¿Eso es todo? Es una enigma, chicos. Creí que teníamos a la única. ¡Oh, qué adorable! Yo mucho más. Las enigmas confunden tu visión y te hacen ver cosas. ¿Por qué mi papá dejaría una para nosotros? ¿Por allí? Ok. ¿Está bien? ¿Ahora qué? Oh, no puede ser. Les dejaremos el mensaje. Confiamos que responderá a nuestros problemas. Ahora debemos irnos y hacer lo posible para ocuparnos de las malvadas de todas las cavernas. Espere. Espere, no van a... ¿Eh? ¿Papá? Eli, no quisiera decirte esto, pero... Ese no es tu padre. Es un holograma. Oh, gracias pronto. De nada. Eli, grabé este mensaje con la esperanza de que nunca lo oyeras. Sé que todos ya deben conocerte, aunque no esté aquí contigo. Imagino que habríamos tenido aventuras increíbles juntos y que estaría orgulloso del hombre en el que te convertiste. Ya habrás aprendido todo sobre las babosas que existen en las 99 cavernas. Ojalá fuera así. Pero no siempre hubo tantos tipos de babosas. Hace mucho, eran solo cinco. Tierra. Aire. Energía. Agua. Y fuego. Cada babosa que existe provino de una de esas cinco elementales. Si algo le sucediera a una elemental, algo terrible le sucedería a todas sus descendientes. Eso fue lo que le pasó a Tornado y a las otras. La elemental de aire fue alterada de algún modo. Si estás viendo este mensaje, algo terrible ya habrá ocurrido. Juntas, las elementales tienen un increíble poder. Por eso están dispersas por las 99 cavernas. Debes tratar de reunir a las cinco. Solo así curarás el daño provocado. Lamento no estar aquí para ayudarte, hijo. Papá, yo... Este mapa te llevará donde se ocultan las cinco. El mapa, igual que esta grabación mía, están guardados en esta babosa enigma. Lo siento, pero alguien tendrá que lanzarla cada vez que quieras usarlo. Las cosas que tenemos que soportar para salvar el mundo. Solo tú tendrás acceso al mapa, Eli, si respondes las preguntas que ambos compartimos. Solo dirás, ubicar elemental de tierra, y tu respuesta será una contraseña. Buena suerte, hijo. ¡Papá! ¡Espera! ¡Eli, por última vez! ¡Ese no era tu padre! ¡Es un simple holograma! ¿Ok? ¡No, otra vez! ¡Torrente! ¡No! ¡Está modificando nuestras babosas de agua! Lo que le pasó a la elemental de aire, también debe estar pasándole a la elemental de agua. Debemos darnos prisa y detener esta corrupción antes de que siga esparciéndose. Por supuesto, lo solucionaremos y recuperaremos a nuestras babosas. Ese mapa es para ti, Eli. ¿Encontrarás la caverna? Sí, claro que lo haré. Ubicar elemental de agua. Ambos nos deslizábamos por la colina en el invierno en la cabaña. ¿Cómo se llamaba nuestro trineo? ¡Ay, eso no! ¡Pantamelón! Mi trineo se llamaba Pantamelón. ¡Pantamelón! Acceso permitido. Ubicación. ¡Caverna turbulenta! ¡Es muy cerca! ¡Vámonos! ¿Y qué le pasó a este lugar? Yo diría que convertir a las elementales en malvadas causó un caos en la energía de la caverna. ¡Eli, los flagelo! Oh, problemas. Esto no está bien. ¿Qué hacen estos rufianes aquí? Están aquí para obedecer mis órdenes. ¿Es Goon? Goon tiene ahora un nuevo cuerpo. ¿Y trabaja con los flagelo? Goon debió ser quien se llevó a las elementales. No sé qué puedan ser esos monstruos, pero tú y yo nos conocemos bien. Y yo te conozco mejor, pequeño protector. He vivido dentro de tu mente. Y vas a pagar por eso. ¡Venganza, Yuyu! ¡Sí! ¡Fríelo, Berby! Llegan tarde, tontos. La elemental de aire y la de agua ya son malvadas. Cuando mi socio regrese con ellas, conseguiremos a las otras tres. Ok, no me gustan los cálculos mentales. Eli, recuperaremos a la elemental de aire. Y tú ve a recuperarla de agua. El único problema es que el mapa dice que la elemental está en esa isla. Y hay muchos flagelos entre el mar y nosotros. Podemos con estos tipos, Eli. ¡Ve! ¡Cort! Consígueme una salida a la costa. Un túnel de inmediato. Chicos, debemos proteger el lugar. ¿Protegerlo? Pronto entregará a Goon en bandeja de plata con una manzana en la boca. Después de un corto receso, claro. No podremos ir nadando por el agua oscura, Berby. ¿Crees que puedas llevarme? ¡Vacío! ¡Jun Jay! ¡Arrójame una demoledora! ¡Vacío! 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 ¡Ese disparo era muy sencillo y Goon estaba en la línea de tiro! ¡Cort, no guiaste a la babosa. Si usas el babosa-fu... ¿Te parece que sé hacer babosa-fu? Tus trucos no te ayudaron a salvar a tus cavernas, Jun Jay. Y tampoco servirán aquí. Y tú, Eli, acabaré con tu caverna también. Después de que logre controlar a tus queridas elementales, ¿sabes qué es cierto? ¡Lo has visto! No, esperen. ¿Dónde está Eli? ¡Será mejor que entremos ahí! Estén alertas al secuaz de Goon. Tendremos que vencerlo para conseguir a la elemental de agua. Este lugar me resulta familiar. Tiene que estar por alguna parte. Él está aquí. Y es una malvada excelente. ¡No! ¡Doctor Black! Pero, ¿qué sucedió? Mi viaje a las cavernas profundas fue muy estimulante. Fue muy estimulante. ¡En serio! ¿Cuánto he esperado este momento? Sin las elementales, las 99 cavernas van a quedar destruidas. ¡No! Aunque me tiente terminar con esto ahora, Goon y yo tenemos mejores planes para ti, Eli. Tomaremos las elementales una por una. Y tú verás que lo que amas se hará cenizas ante tus ojos. Y vas a desear que todo hubiera terminado aquí. Black, ¿cómo es que sabes sobre las elementales? Eli se fue hace mucho tiempo. Eso me preocupa. Sí, creo que ese derrumbe tuvo algo que ver con eso. Debemos ir a ayudarlo, rápido. Luego de ocuparnos de eso. ¿El Doctor Black? ¿Y? Parece que él estuvo ejercitando. Esperen. ¿El Doctor Black y Goon están juntos? ¿Tienes al elemental? Excelente. ¿Y Shane? Presiento que sigue vivo. ¿Por qué no acabaste con él? Después de todo lo que me hizo, yo quiero verlo sufrir. Terminar con él ahora sería piadoso. Eres un tonto. Debiste terminar con esto cuando podías. Rápido, a la próxima elemental. Se van. Ok. Ahora concentrémonos en ayudar a Eli. Vamos, Jun-J. Eh... ¿Jun-J? ¿Jun-J? No permitiré que te vayas con esa babosa. Escúchame. Tú no eres mi enemigo. Goon está controlando tu mente como antes controlaba la mía. ¡Resístelo! No puede oírte, campeón del este. Pero yo sí. Yo creía que no encontraría un huésped tan bueno como tú. Pero de hecho, este es mucho mejor. Después de todo, ¿qué tipo de lanzador no puede salvar a su propia caverna? ¡Vamos! ¿Tienen alguna idea para rescatar a Eli? ¡Eli! ¡Eli! Black ha vuelto. Y hay algo peor. Tiene la elemental de agua y también va detrás del resto. Lo sabemos, lo vimos. Black trabaja con Goon. Y se escapó con la elemental. Debemos conseguir a la próxima primero. ¿Lista para abrir el mapa? Pronto se postula para disparar la enigma. No hace falta que te disparen si puedes evitarlo. Junjay, ¿qué fue lo que pasó, amigo? Te das cuenta de que te fuiste y dejaste a Eli atrapado, ¿cierto? Goon estaba escapando con la elemental. Confía en que Eli podía encargarse. Y fue así. Estoy listo. ¡Hagámoslo! ¡Espera! ¿Y si es así como Black se nos adelanta? Dijiste que Goon puede meterse dentro de tu cabeza. ¿Y si tú le estás revelando la ubicación de las elementales? Pues, no lo creo. Piensa en que Goon obtuvo la primera elemental antes de que el Clan Sombra nos contara sobre las cinco. Tienes razón, Trix. Además, no funciona de ese modo. Es como una... cicatriz. Un recordatorio de lo que nos hizo. ¡Hazlo! ¡Mecor a ti que a mí! ¡Mecor a ti que a mí! Eli, si estás escuchando esto, es hora de encontrar a la próxima de las cinco. El Dr. Black tiene aire y agua. Así que quedan tierra, fuego y energía. Ubicar elemental de tierra. Hecho. ¿Quiénes fueron los únicos compañeros que llevé a la superficie a conocerte? ¿El rastreador de tu papá? ¿Tom Por? No lo sé. Papá nunca trajo a nadie a casa. Aunque... Son tus babosas, ¿cierto? Siempre decías que eran miembros del equipo de un lanzador. Bien hecho. ¡Ey! Es la caverna Quartermain. Entonces, esto es simple. conozco muchos atajos que nos llevarán rápido allí. ¿Y qué estamos haciendo aquí todavía? ¡Vámonos! Un segundo, chicos. Trixie mencionó a Tom Por. Sé que tuvieron algunas diferencias a lo largo de los años, pero era un buen compañero. ¿Cómo hicieron para continuar juntos cuando no se llevaban bien? Soy solo una grabación de tu padre que está basada en un número limitado de respuestas preprogramadas nada más. Se lo digo a cada rato, señor Shine, pero no quiere escucharme. Ya sabe cómo es él, ¿cierto? Lo que puedo decir es confía en tus instintos. Sabrás qué hacer, Eli. Te lo aseguro. Iremos a Quartermain. Esto iba a ser simple. Con esas dos babosas elementales, Black y Goon convirtieron en malvadas a la mitad de las babosas en Bajo Terra. Es increíble que no hayamos visto más daño hasta ahora. Sí. Espero que a las otras les esté yendo mejor que a esta caverna. ¿Qué vamos a hacer? Solo se me ocurre una cosa. Cierren los ojos, cubran sus narices y salten. ¿Consideras eso un plan? ¿Saltar? Sí, sí. Seguro debe haber otro modo que no implique tener que enlodar tanto, mi precioso pelaje Tom Poyer. He hecho. Mi amigo pronto lo hay. ¡Esto es genial! ¡Un minuto! ¡Junjay! ¿Dónde están pronto y Junjay? ¡Junjay! 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 Solo necesitas a tu esquirla helada y un poco de equilibrio. ¡Ya lo oyeron, chicos! ¡Disparen esquirlas heladas! ¡Uuuh! ¡Ja-ja! ¡Es fantástico, amigos! ¡Mírenme! ¡Soy muy épico! Probablemente el surfer más épico que haya existido. ¡Cuidado! ¡Pronto! ¡La Elemental de Tierra! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! Tranquilo. Te tengo, pequeño Lord. ¡Falló! ¡Yo me encargo! ¡Te tengo, pequeñín! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Listos para el impacto! ¡Exacto! ¡Cuidado, chicos! ¡Mira, Eli! ¡Debemos sellar eso ya! Bueno, no fue para nada fácil, pero tenemos a la Elemental de Tierra. Y la habríamos tenido antes si ella no hubiera sacado a la mía de curso. ¿Sacado de curso? ¡Tu babosa no llegó al Elemental! ¡La estaba haciendo girar para que empujara la Elemental hacia mí! ¡Tenía control completo de mi babosa! ¡Es parte básica del entrenamiento! ¿Y entonces dices que lo tenías todo bajo control? ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Admítelo, Trix! ¡Su babosa Fu es muy cool! ¡No quiero molestar, pero creo que esas telarañas no resistirán mucho más! ¡Ay! ¡No sé con qué podríamos atravesar un millón de toneladas de lodo! ¡La Elemental de Tierra! Parece que tiene una idea para sacarnos de aquí. Eso no es aconsejable. Sería más prudente no usar la nueva babosa hasta tener más tiempo para poder entrenarla. Sí, pero no es la forma en la que yo actúo. Yo confío en ellas. Además, no tenemos ninguna otra opción. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ah! Eso fue grandioso. Gracias. Ahora salgamos de aquí. Black y Goon probablemente ya estén buscando a la próxima Elemental. ¡Ah! Sabía que no estaba aquí ¿Y eso es mi culpa? Sí Debimos conseguir la elemental de tierra como te lo sugerí ¿En serio crees que escucharía un tonto monstruo como tú? Parece que tú no confías en mí ¿Debería? ¡Claro que no! Bueno, ya basta No sé qué es peor Que peleen como un matrimonio topoide O que destruyan toda mi ciudad Garfio Rojo, eres un gran tonto ¡Nadie va a decirme tonto! ¿Qué pasa contigo, Black? ¿Acaso tienes alergia o algo así? Estás todo inflamado La babosa elemental de energía ¿Dónde se encuentra? Solo es una tonta leyenda Como el mundo ardiente O los desechos perfumados Dime ya ¿Dónde está? ¿Acaso crees que puedo leer la mente? No Pero yo sí Deja de osmear en mi cerebro ¡Babosa entrometida! Él dice la verdad Lo único que hay en ese tonto cerebro Es una salsa picante Y planes para ver una película terrible ¿Terrible? ¿Qué? Dos mil golpes furiosos Es la mejor película de la historia ¿Qué película te gusta? ¿Besos de una Overbook? Perdemos el tiempo aquí Vayamos por la próxima elemental Y esperemos descifrar en el camino Donde está la babosa de la energía ¡Vámonos! ¡Caminamos en círculos! ¿Y si también te equivocas sobre la otra? ¿Y si la banda de Shane encuentra la elemental de energía antes que nosotros? Si yo no puedo encontrarla Ellos tampoco Su inteligencia no puede ser tan buena como la mía Cuando tengamos a las otras Y así será La elemental de energía será fácil de hallar Bien Lo haremos a tu manera, babosa Por ahora Pero tú Contigo jugaré A mi modo A mi modo Estoy diciendo que por culpa de Junjae Casi perdemos a la elemental de tierra, Trixie No fue su culpa ni nada Solo está acostumbrado a ser un lanzador solitario Ok, chicos Tenemos las coordenadas Vamos a la caverna Campo Callado Ah, bien Tal vez Garfio Rojo pueda ayudarme con esto ¿Y qué le sucede? Noté que la elemental de tierra envía una señal de energía única Así que pensé que si las otras tienen propiedades similares Quizás podría calibrar nuestras lanzadoras para captar la señal ¿Entienden? ¡Wow! Tranquilas Solo estoy escaneando Sí ¿Lo ven? Algo anda mal Sigo viendo dos elementales en la mochila de Eli Yo trataría de revertir la polaridad si fuera tú Sí, eso ya lo intenté No lo sé Pueden ser las baterías La cargaré en el viaje Está bien Vámonos de aquí ¿Por qué ellos siempre llegan antes? Debieron destruir la caverna al buscar a la elemental de energía Llegamos tarde Tal vez no Nuestras babosas descendientes de la elemental de energía no son malvadas ¿Ya se recargaron las baterías? ¿Qué? ¿Dos señales? ¿Pero por qué? Nosotros solo tenemos a la elemental de tierra Nos ocuparemos de eso después Hay gente aquí que necesita ayuda ¡Garfio Rojo! Creo que está muy malherido Black Llegó con los flagelo a buscar una elemental de energía Destruyó el lugar porque no la encontró Tenemos grandes problemas aquí Resiste, Garfio Rojo Vamos a sacarte de ahí ¡Deprisa! ¡Ayudémoslo! Parece que otra vez le debo a un Shane todo lo que tengo Pero me temo que no tendré oportunidad de recompensarte Creo que es muy tarde No para Doc Puedes hacerlo Sé que lo harás ¡Sí! ¡Sí! ¡Pura por pronto! ¡Vamos! ¡Tengo razón! ¡Qué fantástica babosa! Es una sanadora Y además es guardiana No Yo he visto sanadoras, créeme Esa Es muy especial ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Esperen un minuto! Pensé que esta cosa no funcionaba Porque veía dos elementales en tu mochila Y miren La otra que veía ¡Era Doc! ¡Easy! ¿Y si Doc es la elemental de energía? Aquí es donde la hallaste La pandilla Ula debió encontrarla aquí antes de tu duelo No quiero apresurarlos Pero sé que la caverna estará a salvo En las manos de Garfio Rojo Mano Yo Garfio Pero hay una elemental Que todavía no tenemos La elemental de fuego Démonos prisa Vámonos, chicos Caverna vertical Según el holograma de papá La elemental de fuego debería estar en la cima ¿Qué? ¡No hay forma de que nuestras mecas lleguen tan alto! No Pero podríamos usar ¡Las mochilas Jet! Pero que no tenemos Llevaremos a Berti y a Juju Para buscar a la elemental de fuego ¡Guau! Eres muy bueno en eso, Junjay Bueno He volado mi infierno desde los cinco años ¿En serio? En realidad Acabo de notarlo, amigo ¡Guau! ¿Vas a volar hasta ahí sin nosotros? ¿Lo elegirás a él y no a tus amigos? Cord ¿Acaso nosotros no somos cinco? No es que Junjay no tenga talento O no sea bueno Te recuerdo que Twist parecía bueno cuando se nos unió Ya sabes Al principio Pero esto no es lo mismo Cierto Tuvimos algunos desacuerdos Pero necesitamos a Junjay Estoy seguro Como nos necesitamos entre nosotros Bueno Creo que él ya eligió Veamos si Black puede llegar aquí primero Después de todo Los flagelos no pueden volar ¡Eli! ¡Mira! ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Ahí está! ¡Ey! Soy Eli Y él es mi amigo Berti ¡Tranquilo, Berti! Parece que los flagelos pueden volar ¡Vamos! ¡J! ¡Concentra tu juego en las anguilas! ¡No en los jinetes! Es inútil Son demasiadas ¡Black! Lo siento ¿Acaso interrumpí una reunión familiar? ¡No! ¡No! ¡Merti! ¡No! 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 ¡Lo tengo, Junjay! ¡Rápido! ¡Tomen al Elemental de Tierra ¡Y traigan a Eli con vida! ¡Tenemos que trabajar juntos, Junjay! ¡Volvamos a intentar, pero esta vez... ¡Mochilas, Jet, a la orden! ¡Hechas con nuestras mechabestias! ¡No! ¡No temas, Junjay! ¡Yo voy a salvarte! Buena atrapada, Kurt. Tienen al elemental de fuego. Sí, sabíamos que necesitarías ayuda cuando las babosas de fuego se volvieran malvadas. Debemos recuperar a Juju y a Berpi, pero no va a ser fácil. ¡Vamos, vamos! ¡Por ahí! ¡Los perderemos en el túnel! ¡Sepárense! ¡Estas mochilas no resistirán mucho más! ¡Pierdo potencia! ¡Pierdo potencia! ¡Venme! ¡Hicieron un buen trabajo! ¡Gracias! Bueno, adiós a las mochilas, Jet. ¿Pronto? ¿Habíamos estado aquí antes? Veamos. ¡Sí, por supuesto! Por la altura desde la que caímos y los distintos giros en los túneles, he calculado que aterrizamos precisamente... En la caverna jungla. Estamos en la caverna jungla. Pero ahora es malvada. Otra caverna perdida por las elementales malvadas. Esto es lo que pasará en todo Bajo Terra si Black y Goon consiguen las cinco elementales. Van a llegar muy pronto. Debemos escapar y proteger a las elementales. ¡No! No podemos seguir huyendo, Junjay. Como dijo mi papá, las cinco elementales no deben ser más malvadas para poder salvar a Bajo Terra. ¡Debemos luchar ahora! No podemos arriesgarnos a perder a las elementales. Pero tenemos a Doc. La elemental de energía es la clave. ¡Un disparo! Si la lanzamos a las elementales de Black, triunfaremos. Pero si fallas, la elemental de energía será de Black y entonces el mundo estará perdido. ¿Por qué no nos deshicimos de Eli cuando tuvimos la oportunidad? Porque él tiene las dos últimas elementales. Nosotros solo tenemos que quitárselas y el plan estará completo. Eliminando a Eli, tendríamos el mismo resultado. Bajo Terra ya no estaría bajo la protección de Shane. Ya tendríamos el poder. Goon, déjame aclararte algo. Mantendremos vivo a Eli para que vea nuestra victoria. ¡Haremos lo que acordamos! ¡No! ¡No! ¡Aquí vienen! ¡Cúbranme! Voy a intentar dispararle al Doctor Black. ¡Ah! ¡Ya casi! El tiro debe ser perfecto. No dispares si puedes llegar a fallar. Ya te tengo. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Ya no lo resisto! ¡Buen disparo! ¡Gracias! Bueno, yo podría haber hecho eso. ¡Ah! ¡Estamos atrapados! ¡Alto! ¡No les dispares! ¡Eli! ¡La batalla ha terminado! Sé que tienes a la Elemental de Tierra. ¡No podrás ganar! ¡Dámela! ¡Ey! ¡Gran idea! Junjay, carga una fósforo. Y sígueme. ¡Oye, Black! ¿Quieres la Elemental de Tierra? ¡Pues ve por ella! ¡Aaah! ¿La Elemental de Tierra? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Me han hecho trampa! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Me cansé de jugar a tu modo! ¡Es hora de deshacerse de Eli! ¡De una vez por todas! ¡Bajo Tierra literalmente se está hundiendo! ¡Reunir a las cinco Elementales es la única forma de salvarla! ¡Ok! ¡Déjamelo a mí, amigo! Tú y Trixie mantengan a Gun y a los Flagelo ocupados. Pronto, aleja al Dr. Black de los Flagelo. Y Junjay, necesito bajarlo de su anguila y que se quede quieto para dispararle con Doc y curar a las otras Elementales. ¿Lo han entendido? ¡Entendido! ¡Hey! ¿Por qué pronto siempre es la carnada? Esperen un segundo. ¿No dijo Eli que Black las tenía todas? ¿No es así? Mi escáner dice que Gun tiene una. ¿Eso significa que...? El tiro de Eli no funcionará. ¡Debo advertir a Junjay! ¡Cúbreme! Muy bien, pronto. Todo depende de ti. ¡Junjay! ¡Black no debe llegar a Eli! ¡Dudkin, deten a Black! ¡Trixie, ayúdame! ¡No! ¡Prepárate, Junjay! ¡No! ¡No! ¡Prepárate, Junjay! ¡Junjay! ¡Ese no es el plan! ¡Voy a ir a quejarme con Eli! ¡Aaah! ¡Cancelen la misión! ¡Ese no es el Dr. Black! ¡Pronto! ¿Qué está pasando? ¡Junjay hizo lo que quiso otra vez! ¡Y arruinó el plan! ¡Iré por Cody, Trixie! ¡Aaah! 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 ¡Tú que sí! ¡La sanadora! ¡Eres mía ahora! ¡Doc! ¡Aah! ¡Oh, oh! ¡Eli debió perder a la Elemental de Tierra! Sí, al fin está pasando. Tenemos cuatro de las cinco Elementales, Eli. Bajo Terra es casi nuestra. ¡Eli está en problemas por culpa de Junjay! ¡Abandonó su puesto y ahora...! ¡Cálmate! Yo le pedí a Junjay que evitara que Black llegara a Eli, porque Black no tiene todas las Elementales. Y yo lamento decirles que lo perdí a él y a las Elementales. Está bien, Junjay. Hiciste lo que el equipo necesitaba. Eli tenía razón. Te necesitamos. Ven aquí. No debes dejar solo a un compañero. Puedo sentir que estás cerca. Ocultarte no te servirá. ¿Quién está ocultándose? Sé que tienes la Elemental de Energía en algún lado, Eli. Buscamos en toda la caverna Campo Callado. Y no pudimos encontrarla. ¿Cómo sabían dónde buscar? De algún modo hackearon el holograma de mi padre, ¿no es cierto? ¿Holograma? No, tonto. Lo único que hice es hackear al Shane de verdad. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué te sucede? No puede oírte. Su mente es mía. ¿Recuerdas cómo era eso? ¿No es cierto? Sí. Y prefiero no pensar en eso. La Elemental de Energía. Entrégamela ahora. Ok. Ok. Tranquilo. ¿Quieres la Elemental de Energía? ¡Está aquí! No. No. ¡Papá! Eli. Las Elementales. No tan rápido. Entrégame tus Elementales, Eli. Mejor de defensivelo. ¡Oh! Uy, ¿qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Este no era nuestro plan! Nuestro plan ha cambiado. Si tú y yo no pensamos lo mismo, tal vez puedas pensar lo mismo que yo. Chicos. ¡Eli! ¡Verpy volvió! Sí. Me alegra que estés a salvo, Yuyu. Eli, él es... Imposible. ¿Y el vagabundo? Papá, ¿te encuentras bien? ¿Papá? ¡Es él! Hola, viejo amigo. Estoy bien. Pero Eli, el futuro de Bajo Terra está en riesgo. Debes... Ya lo sé. Rápido, ponme al día. Tenemos tres elementales y Goon tiene dos. La buena noticia es que... Que tienes a la elemental de energía. Habla de ti, Doc. Entonces vamos, no perdamos tiempo. Los tomaremos por sorpresa. ¡Ya lo oyeron! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Ah! ¡No! Ahora, terminemos esto. ¡Reagrúpense! ¡Manténganse alerta! ¡No pueden estar lejos! ¡Es muy tarde! Debemos intentar lo mismo que antes. Llévenlo a la línea de fuego para poder disparar a Doc. Solo que esta vez, somos dos, Shane. ¿Cierto, papá? Hagámoslo. Will Shane nos dijo. Hagámoslo. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. ¡Hey! ¡Listo! ¡Listo! ¡Atrápenlos! ¡Sepárense! ¡Pueden tomar posición del otro lado del cenote! Parece que como pasé tanto tiempo en tu mente, Will Shane, puedo anticipar todos tus movimientos. Ya lo verás. ¿Qué? ¡Hazlo ahora, Eli! ¡Listo! ¡Sí! ¡Gran disparo, Eli! ¡Gracias, papá! ¿Tenemos a todas? A las cinco. Pero para salvar a Bajo Terra y revertir el daño, debemos dispararla simultáneamente. Oye, yo te conozco. Tú eres Pinto, ¿cierto? ¡Ja! ¡Pinto! ¡Pinto es mi hermano gemelo! ¿Hermano? Preferiría dejar que te marchitaras. Pero todavía hay trabajo que hacer. Hagámoslo. ¿Eh? ¡Dispara, Black! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Eli! ¡Alto! ¡No! 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 ¡Papá! ¡No, no! ¡Papá! ¡Eli, no! Debes salvar a Bajo Terra ahora. Aún estamos a tiempo. ¡No! ¡Debo salvarlo! Debes olvidar tus emociones. No le falles a este mundo como yo al mío. Por favor, Eli. Es lo que tu padre querría que hicieras. Ese es tu deber. Cárguenlas. 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 Gracias por ver el video.